Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y hoy vamos a preparar una receta colombiana muy clásica que es el bistec a caballo y está hecho con carne asada, con un hogao que es una salsa de tomate y cebolla y un huevo frito encima. Como les dije es muy fácil de preparar y como siempre en el enlace de la receta lo pueden encontrar al final del vídeo y en la casilla de información. Este vídeo es un colaborativo que estoy haciendo con mi amigo James que también tiene un canal de cocina en youtube y en su vídeo James les va a mostrar cómo hacer un delicioso estofado de res y lo va a acompañar con un arroz con cilantro y limón verde y aguacate. Abajo en la casilla de información les voy a dejar el enlace de este vídeo y también les voy a dejar el enlace de su canal para que vean todas las recetas deliciosas que él tiene así que asegúrense de revisar la casilla de información. Para hacer este bistec a caballo necesitamos carne, yo estoy utilizando lo que se llama solomo o solomito que es una carne muy blanda, ustedes pueden utilizar la carne que deseen y luego la vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto por ambos lados. La carne la prefiero asada así que la coloco en el asador a fuego medio alto por 5 a 6 minutos cada lado pero si no tienen asador o no la quieren asar la pueden cocinar a la sartén con un poquito de aceite a fuego medio alto por el mismo tiempo 5 a 6 minutos. Ahora vamos a preparar el hogao así que en una sartén grande vamos a calentar aceite de oliva a fuego medio y agregamos cebolla picada y la cocinamos más o menos 3 minutos o hasta que esté transparente. Ahora agregamos ajo picado y lo cocinamos por unos 2 minutos más o menos. Luego agregamos el tomate picado y vamos a cocinar el tomate por unos 5 minutos más o hasta que el tomate esté blando. Luego le agregamos tomillo orégano comino en polvo y sazonamos con sal y pimienta al gusto. Revolvemos bien y cocinamos por más o menos un minuto a dos minutos y ya nuestro hogao está listo. Ahora vamos a servir el bistec a caballo así que en un plato colocamos la carne cocinada encima de la carne vamos a colocar el hogao y luego encima del hogao vamos a colocar un huevo frito y ojalá que la yema esté blanda. Si ustedes necesitan aprender a hacer un huevo frito sin mucho aceite y que la yema les quede blanda, en la caja de información les voy a dejar el enlace de un video que yo hice para que aprendan a hacer cómo se hace. Y luego lo acompañamos con aguacate. Y así de sencillo se prepara un bistec a caballo. Y les recuerdo de que por favor visiten el canal de mi amigo James para que vean su video de cómo hacer un delicioso estofado de res. Así que por favor verifiquen la casilla de información donde les voy a dejar el enlace de su video y de su canal. Si disfrutaron de este video y de esta receta, por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho, por favor suscríbanse a este canal y así estarán al tanto de todos los videos que coloquen el futuro. Y no se les olvide que me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google+. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho. Chao y buen provecho.